Buenas, soy Xavi Nihon y estamos aquí otra vez con Ultimate Admirals Dream Out. A ver, el problema que yo veo por ahora es el balance mensual. Tenemos aquí un declive en el balance importante. El producto interior se nos ha ido, bueno, carajo, la mierda, decaído, como quieren llamarlo, o sea, estamos cayendo aquí en picado. Esto es más bien porque, mira, estamos en la capacidad de transporte, estamos sobre 100. Va bien, tendría que tener algo más. Yo creo que la que acabe de construir este astillero no lo mejoraré más por el momento. Aquí, en investigación, mira, voy a acabar este. Mira, los motores no los voy a mejorar más. Voy a dejar el de torretas y este. Y no voy a dejar nada más por el momento, a la que los tenga, los quitaré. A ver el que. ¿Estaba haciendo ahora barcos? ¿Puede ser? Sí, no, estaba haciendo unos cuantos. Vale. Yo creo que es ahí, sí, está haciendo 25. La invasión esta no la puedo conseguir de ninguna manera. Yo no llego a las 400.000 toneladas que piden, por mucho acorazado que tenga ahora mismo. No llego a esa capacidad de tonelaje. Y en la zona de China, por mucho que quiera, no puedo mover tanto barco a esa zona. Creo, ¿eh? Que claro, es un... Este tiene 12.500. Y 6.000. No... No da. Para hacer la invasión. Me pide casi el doble de lo que tengo ahora mismo. Y no tengo más barcos en esta zona. Entonces, aquí, malo. Ahora mismo, políticamente... Estamos en guerra con todo el mundo. Me parece que Austro-Hungría es el único que se salva. No sé. Ya veremos a ver cómo nos salimos de aquí. Por lo pronto, mira, aquí... Sacan a todos sitios. Sí, se van matando los grandes. Yo no encuentro entre ellos. Bien. Por lo pronto, a ver. Vamos a lo que vamos. Esta invasión naval la descartamos. No llego. Es increíble. La función... Control del marítimo. Bien. Este... Control del marítimo. También. Entonces, vamos a ver. Tengo cuatro barcos. Pero donde hay más... Donde hay más barcos, digamos. Es en esta zona de aquí. Y no me interesa que me... Que no sé cómo hacerlo. La verdad. A ver. Voy a mover... Esto. Lo voy a mover por aquí. Y lo distribuiré. De alguna manera. Vale. Estos... No es suficiente esta flota. El Dionisio es de los grandes. Y de estos que se van... Grandes serían... El Cristóbal y el Santa Trinidad. Voy por dejar uno. Dejaremos el Cristóbal. Mover aquí. Visto, va solo. Vale. Este... Mover barcos aquí. Miraremos de... Intentar de hacer algo por acá. Mirar de enfrentarnos como podamos. Y a la que acabemos las guerras. Que se establece todo. Y que nos estabilicemos nosotros. Tengo 40... Negativo. 40.000 negativo. A la que... Nos estabilicemos un poco. Mirar de... De arreglar las cosas. Vale. Batalla. Primera batalla. No me interesa aquí perder barcos. Vamos a luchar todas las batallas. No sé cuánto va a durar este vídeo. Espero que no me dure mucho. Pero... Hoy que tengo tiempo. Al menos haré las batallas. Y algunos turnos. Y claro. El problema es que conforme... Vas... Pesado. Pues... Para allá. Creo yo. Ah, no. Correcto. Bueno, pues va. Seguimos recto. A ver. Me habéis dicho el tema de los... De los torpedos. El modo de disparo. Vale. Lo tenemos. En que no disparen. Que guarden los torpedos. Ahorrar munición. Vale. Hasta que no tenemos... Grandes posibilidades... De impacto. No los disparamos. Normal. O agresivo. El normal... Bueno. Dispara... Lo cumbea. Y el agresivo es que... A la que estés... Bueno. A rango. Como que dice. Te lo suelta todo. Te dé o no te dé. Claro. Eh... Tiene pocos tor... Pocos torpedos. Pocos torpedos. Normalmente los barcos. Y este. A ver. ¿Cómo puedo hacer que... Aquí. Esperemos un poco. Tengo aquí cañón pequeño arriba. Cañón... Grande. Dos cuantos aquí al lado. Y aquí hace lo mismo. Sí, es bastante... No sé quién. Vale. No es un mal barco. Yo creo que... Ante cualquier otro... Se puede defender. Veamos a ello. Peces. Vale. Diez. Con lo cual nos tenemos que ir acercando. Esto es un uno a uno. Y la verdad es que está muy chulo. Lo pesa así. Tengo que romper las olas. Sigo diciendo lo mismo. La parte negativa que yo le pondría al juego es el tema del mapeado. Que todo el rato es mal. Si hubiera alguna isla que pudieras aprovechar eso... Es que parece que estemos luchando todo el rato en el Pacífico. Pero literal, ¿eh? O sea... O sea... Vaya. Vaya. La máquina se ha hablado más que yo. Oye. No me han pegado. Pero... Me gusta esto. O sea... Vamos de frente, ¿eh? Pero él me dispara... Y me pega detrás. Ya recibió aquí un impacto. Pero bueno. Se va. O sea, habrá pecado en el agua o lo que fuera. O sea, que está allí a través. Esa. Vayamos para allá. Hostia. Pues este está cargadito también. Qué guapo el diseño. No, no puedo saber. Espero que está muy chulo. Un cañón grande aquí. Dos pequeñitos aquí arriba. Dos pequeñitos allá. Cuatro más o menos grande. A ver. Ah, tiene tres. Tiene tres allá. ¿Esto de aquí qué es? ¿No puedo? Foco, solo foco. Otro grande. Vamos a ver algo. Hostia, no voy a... Para. Todavía no sé. Pero disparar, disparar. Comparación a mí... Tiene... Mucho más. Daño a eso. Tío, como se le abre, ¿no? Uy, nada. Esto es la puntería. Esto es la puntería. En general. Va subiendo con el tiempo como si fueran ajustando. Hostia, no la deja ardiendo ya, eh. Dos. Ah, voy a disparar a otro. Ayuda mía. Me da, me da, me da, me da, me da. Me da, me da, me da, me da. Tengo una habitación que está cool. Marca como crucero ligero, es un crucero pesado. Tendemos mantener un poco... los torpedos que he tirado yo. ¿Hasta el otro? ¿Qué tazón? ¿Tendemos no perder el tiro? Él, mira, tiene 28 con... ah mira, ha perdido, y yo tengo 17% Bueno, a ver, si se puede mantener. Inundación... Ah, pero él tiene... ah, tiene hundido 3 manparos atrás. Él también ha recibido impactos. Pero me gusta el diseño, está... está chulo. Tiene hinchada la base, para poder tener... los cañones. No, 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 no... Me han dañado. No, 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 no... Ah, dale. Parece que reciba yo más que él, eh. Pero no estoy todo engañado como él. A ver, un poco más rápido. Tampoco más que mirar, no podemos. Son uno contra uno, aquí no... Los torpedos se me andan recargando. Hacemos un poco la ruta, que no se nos vaya. Aunque, estamos en rango de torpedos, ¿verdad? Y estos torpedos son como vos. Como que, ¿qué dice? Acaba de salir el barco. ¿Y él? ¿Son torpedos? ¿Dónde? No veo posibilidad del torpedo... Visibilidad del torpedo... Alcance 4.1. ¡Guau! Me han dado con los torpedos, ¿en serio? No sé si... Yo tengo más temporación, pero sufro más bajas también. O sea que... A ver... Totabilidad está allá. 28... Viendo. Que tengo 20-20. Te sigo manteniendo, ¿eh? No, yo he disparado torpedos, pero... Vámoslo por 5. Vámoslo por 5. No, hombre. O sea... Me he puesto... De lado, para que disparen todos los cañones. Y el que me está dando es él. No hay manera de que le dé, ¿eh? No, 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 no. Me hunde. Me hunde, me hunde, me hunde la flotabilidad. Se va a tomar por saco. Aguanta, por favor. No, no, no. Vamos a ver. Vayan dos motores. 5, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Y está ahí, ¿eh? Ah, me gana. Me gana. ¡Aaah! María Juan. Adiós. Pues no lo entiendo. Estamos ahí, ¿eh? Que no le hemos hecho casi nada, ¿eh? Sí que tenía muchísimos más cañones, pero al final han sido sus torpedos los que han dado. También quizás no me tendría que haber puesto enseñándole todo el costado. Haber intentado cambiar a su lado de babor, tal vez. No sé. Fallo. Bueno. Mira. Menos que pagar. Yo qué sé. Ah. Bueno. Una menos. Sigamos. ¿Qué es esto? Estoy pensando en las minas. Tener minas para que les toquen a todos. Llenar el mar de España de minas. Los pescadores se van a cagar. No sé. En cualquiera va a recoger el pulpito. Mira. Daño pesado. Bueno. Recuperamos diez. ¿Dónde era? ¿Dónde se veía? Aquí. Vale. Siguiente. Fuerza operativa. Otra batalla había aquí. Batalla en el padre. Hostia. Crucero rubriquero. Crucero pesado. Vale. Ahora toca contra rusos. Franceses. ¿Rusos? ¿Y el otro qué? ¿Serán chinos? ¿Japoneses? No sé. Esto ya. El tutti frutti. Pero en versión barco. Lo bueno es que al ser batallas pequeñas, de dos navíos, tres, a lo sumo, caridad inglesa. Por favor. ¿Qué es esto? Caridad inglesa. ¿Quién le ha puesto este nombre? ¿No lo puedo cambiar? No lo puedo cambiar. ¿Vale? Vaya. A ver. Tú corres a 21. Y tú corres a 24. Tú eres más pesado que el otro, pero vas más rápido. Interesante. Vale. A ver. ¿Dónde estamos? Al norte. Entiendo bien. Al norte queda para allá. Acá no. Ya hace, no hace. Vale. Este es el primer barco que hice. Los primeros que hice. Este tiene que ser la versión. Uno, pero no puedo verlo aquí. Lo veía antes. De los primeros barcos que hice. Este mismo, pero en la primera versión, que corría menos. Vale. Los dos están aquí. Este tiene humo. La diferencia. A ver. Al menos. Al menos. Corre más que una corazada. Vale. Tienen que estar por aquí. Porque mira. Está bajando la velocidad. No. Está bajando la velocidad. No. No. Ya. Ya. Está disparando. Allá. Es lo mismo que todo el malo que está en hundido. Ya. Ya. Lo otro. Aquí. Parar al pequeño. Es el que es más maniobrable. Pero los torpedos los tiran, entonces, vamos a girar, la vida, para los torpedos de tan lejos es que, quizás de casualidad sí que le damos, pero, oh, tú donde vas, gira, 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 no te enseñes, no te, bueno, sí, mira, cero, dale esto. No, me paso, por poco me paso, Dios, qué asco. Desde el lado del vapor, tendría que ir en redondo, a ver. Vamos a intentarlo. ¿Cómo es su Okorragao? Ah, también había este barco. Que quizás los botes estos salvavidas, y ponen los cañones, los cañones, los cañones. ¿Han dado? ¿Puedo ser han dado? A ver si los miro, estos torpedos son los de... Lo voy a dar, le puedes dar. ¿Todo ya? ¿Para los torpedos? Ah, sí, me he disparado a los torpedos ahí. Bueno, menos mal, parece que lo hacemos bien las cosas ahora Bueno, Francia-España 1-0 Ha ganado Francia Veamos aquí como vamos Tú ya te has quedado sin munición Tomo Ok Tomo Tomo Joder, como vamos, que ahí ya está hundito Vamos a girar enredo Hola, hola, hola Ya empezamos con los runs Ya empezamos con los runs Ya empezamos con los runs Tres No 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 ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡Ah! ¡Petado! ¡Petado! ¡Está quemado! ¡Una barbacoa! ¡Pero literal, eh! ¡Petado! Si pudiera disparar, y le miré a disparar por aquí, porque todos los disparos van. Oh, pero mira, la puntería no tiene más de falta, cada vez que disparan, aciertan. Bueno, 2-1 contra Rusia, no había que infligir los primeros impactos suele tener una ventaja significativa, mentira, porque eso se lo he hecho yo al de Francia y me ha ganado. No, dependiendo del daño infligido, sí, ahí, ya está. Yo le he dado así un arañazo y el otro me lo ha metido, literal. Vamos, con los torpedos, al fondo. Así en plan de, esto se te ha olvidado, te lo devuelvo. Y, no, me lo he comido. Bien, sigamos. Nos quedaba una batalla. Oh, daño medio. Menos mal que tenemos barcos en construcción. Vale, fuerza operativa. Esta era el más grande, ¿verdad? ¿Contra quién? ¿Otra vez contra Rusia? 4.000 toneladas. Bueno. Mira, al menos estos barcos son los buenos, son los 2.0. Vayamos a ello. Tengo que hacer algún barco que sí que tenga torretas delante. Tengo alguna en medio y otra detrás. Algo más grande. Vale, están en el norte. Yo tengo 3 y 3. Esquivar torpedos. Esquivar torpedos. El católico, por ejemplo, si sabe la católica. ¡Los católicos! Tanta Rosalía. La Sirena y el África. Bueno. Esperemos que los reyes nos ayuden. Esto nos queda, ¿dónde? Al norte. El otro nos sigue. Da igual. A ver. Vale. Ñañañañaña. Vamos un poquito más. Fuera de alcance. Mira, ha bajado 10. Tenemos que estar por aquí. Norte. A ver. Es que ahora, habiendo tantas plotas enemigas... Están todos los peligros potenciales. ¿Qué mierda? Vale. Ellos tenían botes torpederos, ¿verdad? ¿Lo recuerda? No, no lo he mirado bien. Pero bueno, esto parece que sí. Vamos a hacer un botes torpedero. Vamos a hacer un botes torpedero. Vale. A ver cómo vamos. Seguimos para acá. Que no le demos tanta visibilidad. Hombre, el humo funciona, eh. Tres barcos dejando humo cuando llegan el resto. Un destructor, no. ¿Qué? 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 No, son destructores. ¿Por qué ha pegado el quiebro aquí? ¿Lo han tirado torpedos? Bueno, este sí que es un torpedero, eh. Aquí sí que van disparando un torpedo, ¿qué otro? La cuestión es que al haber tantos barcos... Uy, te ha tocado un torpedo, pero de hecho... ...a la historia de nada es suerte. Eso es para la oportunidad de llegar a ir hasta el futuro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estaría bastante... ...hasta la historia de la corriente. ¿Qué es lo que se le han haciendo? Ya, tío, hay otra historia de la corriente. ¿Y ahora está el esfuerzo? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Un disparo, un muerto. Por aquí. Vamos a intentar hacerles algún rodeo. Aquí. De su barco acorazado, el grande está aquí abajo. A ver cómo lo tiene. Diferencia de... Se parece al glorioso, ¿verdad? Lo tiene solamente tres cañones. El mío está más armado, digamos. Segundo. Bueno. No sé quién es. Pues vale. Bueno, de momento, a ver. 2-1. No cantemos victoria, pero 2-1. Un torpedero, un destructor... Bueno, pues este es esto. Tres destructores aquí. Un cruceo ligero. Y un acorazado. Lo que yo veo por ahora. Vale. Voy a intentar descortar por aquí. Claro, la T normalmente es cuando hacen una línea de... Trazado. Y nosotros nos interponemos. Mira, ahí apareció. Nosotros nos interponemos entre... Entre ellos. Eso es lo que yo entiendo por cortar la T. Para evitar que la corten, sería... O variar la dirección. Por ejemplo, este viene hacia nosotros. Si yo corto por aquí, sería un cortar la T. En este caso. No puedo tirar el humo. No puedo tirar el humo. Uy, se juntan todos. Mira, ahí viene el torpedo. Ahí he tirado un torpedo yo. ¿Alguno? Por la esta. ¿Torpedos? Vale. Ahora que le intento cortar... Mira, ahí se la disparó. Ellos pegan un viraje. Vapor o estribor, hacia donde puedan. Pero pegan un viraje. Quizás este torpedo le da ese. Quizás. Para ver tantos juntos. Siempre hay posibilidad de que... Alguna bala perdida. En este caso un torpedo perdido... Acepté a alguien. A ver, vamos a cortar por acá. Y abrirme con todos... No lo sé. No... Por el momento esta técnica sí funciona. Le saco humo. A ver. No lo he tirado por aquí. Lo he tirado por aquí. Ya se que no salgo. Bueno, ¿qué pasa? Mira, se ha andado. Mira, se un... 3-1. Uy, 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 que se me va. Uh, torpedo fallido, menos mal. Lo he metido hasta la cocina, eh. A ver. Hostia. Pues nada. Todo lo que ha caído ahí. Menos mal que ha fallado, eh. Que le tienen más barcos por allá. Vale, a ver. Vamos a abrir... Un poco. Vamos a volver a la línea. Esto nos sigue. Ahí está, ahí está un poco... A ver. Intentemos seguir un barco más, aquí. Por favor. A ver. Está por 3, eh. Pues está saliendo bien. De este barco. Responde bien. Creo que salió... Bastante barato. Su producción. Torpedo, torpedo, torpedo. ¿Qué te da? 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 Otro segundo. Vale. ¿Este? ¿Por qué se ha metido por aquí? Pero no está siguiendo. ¿Este? 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 Claro. Veo que sus torpedos son de... ¿No? De 2,7 pero es un... Es un... Es un... Torpedo. A ver. Ya no tiene... Un sentido de que vayan siguiendo. Joder. Esto van haciendo lo que quieran. Yo creo que lo voy a retirar. No sé. Ese también. Ufff. Todo lo que le he estado cayendo. No. Este de seguridad. Bueno. Lucho valiente. Valientemente. Le damos una vuelta. Veamos cómo van nuestra arena. Aquí tengo el Santa Rosalía. Está tocado. Y estos se mantienen. Vale. A ver. Mira. Aquí sé que he podido cortar la tienda. No tengo... Por ahí sé. Acá humo. Dos. Cuidado con un toro. Ah. Los cruzo. Pensad que este de aquí era mío. Vale. 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 Vamos aquí. Cortamos por otro lado. Me he quedado sin torpedos Claro, está muy bien este barco Pero ahora teniendo torpedos De 3 Se queda corto Entonces Tengo una mejora Siempre y cuando el diseño No se haya quedado obsoleto Que creo que es lo que ha pasado No, eso fue con los destructores Pasé al siguiente modelo Tío, que me da Me da A favor, a favor, a favor Han disparado Ah, vale Cuando hace el cambio Vale Nosotros como vamos Otro barco Ah, me han dado No, te dan otro Adiós Estos dos están No se si os podéis ir ¿Qué? Eh, aunque este se ha recuperado Vale Tú solamente A ver, es que te vas a abrir 9, 8 9, 8, 10 Eso ya que falla otro motor Están hundidos bastante Otro destructor más por aquí Mira Se ha recuperado Este A su ritmo Han tocado el timón Sí, está aquí Haciendo las suyas Y el África Bueno Yo creo que Les he causado bastante Bastantes daños Ahí solamente con 6 barcos Vale Pasemos aquí No Que antes era el bueno Era la sirena Y está aquí en medio Con el nuevo tipo de munición Los barcos viejos Los perforan Si aciertan Los perforan Vale La sirena Se está recuperando Hay que tenerlo Cuando se ha puesto ahí El Ah, espera Sí Cuando se ha puesto ahí El acorazado A ver Si yo te estoy diciendo que gires ¿Por qué no giro? Oye Que sigue recto Suda de mi Completamente A ver ¿Qué no? ¿Qué pasa de mí? Vale Tú te sales de la formación Oye Oye Oye, pero que Que este va a su A su bola Que se va Que se va Suda de todo ¿Por qué? ¿Por qué? Para Vale División 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 Santa Rosalia División No Bueno Porque es División No, no, no. A este paso... Otro... No, nada, ya está. Eh, no sé. No importa. No importa. Por hablar... Vale. Uy, y este también se hunde, el sirena. A ver, África. Todo depende. Ven aquí. A ver si le podemos dar a este. Los dos están. Están que se van. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cuánto corres? Veinte. Corre mucho, eh. Un acorazado. Tiene que ser de los nuevos que han sacado. Vale. Objetivo es todo este. Tal vez vas a morir. Tal vez vas a morir. Puede. No sé si va a llegar, eh. A ver. Está cayendo de todo. Está cayendo. No. Vamos. Corremos un poco. La parte buena es que han gastado todos los torpedos. Mentira, a este. También con torpedos. Ah, que los habían gastado todos. Venga, puedo hacer algo. Atraveso el blindaje. Que va. Uh, se me ha acercado uno por la derecha. Pero, pero... Toma. Otra cosa no, pero buena puntería tienen. Yo creo que el combate este... Me ha salido bastante bien. Corre. He perdido... Tres. El africón se escapa... Tres. Si no, pues he perdido cuatro. Le hundió unos cuantos. O sea que... Yo creo que... Muy bien. A ver cómo vamos. En todos los combates. Ya. He pegado algún tiro y... ¡Ah, el mundo! No me lo creo. No me lo creo. Bueno, african. Tres. 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 La cuestión es ahora de si me van a dejar o no. Ya se van. Pero a este le va a costar. Más que no porque es... No corro. ¿Qué corro ahora? Muy poco. Y no me hunden. Y estos... Corren mucho más que yo. Va a ser un combate largo. Con... Persecución. Bueno. Si voy a intentar hacer aquí... Quiebro. No es que... No van a acabar hundiendo. Bueno. Estoy suficientemente lejos. Hemos perdido cuatro. Pero ellos han perdido nueve. O sea... No hemos hecho nada de corazón. Ni... Ni de poña. Pero han perdido muchos destructores. Lástima. Hacemos el turno. Creo que no quedaba mucho más por hacer. Y a ver que... Que conseguimos. A ver... Cargare el... Tengo ganas de ver... Los barcos grandes. Hacemos dos solamente. Por eso. Están muy bien para la foto, ¿no? No. Pero vamos. El sombrero... Creo que... Tienes que ha pasado, amigo. Tienes que hay que hacer. Este tipo. El enemigo. No puedo completar la invasión con América por falta de tonelaje. Tengo que volver algo a la zona de España. Qué lento que va. Ahora tiene que hacer enfrentamientos por todos los sitios. Normal que tarde aquí. No sé, me daba miedo de que petara el juego y no fuera muy estable en este sentido. Hostia, pierdo pasta por dosis. Mira, ¿pierdo transportes? ¿Qué no? Ah, sí. A ver, ¿me quieren conquistar aquí? Falta población ahí. Quizás me conquistan. Aquí me quieren conquistar Hong Kong, que yo creo que... O sea, a ver, medio millón. Medio millón. O sea, 450.000 soldados contra 4.000. O sea... Estamos locos. Aquí no puedo hacer mucho más. Voy a juntar las flotas. Aquí. Y el otro también. Y el otro también. Las moveré aquí. Y... Lo mismo. Quito la función de invadir porque no... Me sirve ahora. Vale. Igual. Aquí no puedo hacer mucho. Aquí se están matando entre ellos. Claro que Francia no quiero atacar. España. Aquí cómo van. Avanzando. Tienen... 127. Muchos más que ellos. Aquí también. A ver. A ver cómo vamos. Te he acabado de hacer algún combate. Por América. Y me voy aquí arriba. Vale. A ver cómo lo hago para bajar este... Vamos. Uf. 69. ¿Ves? Nos baja aquí la capacidad. Muchísimo. Vale. Investigación. Quitamos este. Dejamos un... Y eso. Aquí no ha habido ningún combate. Es que... No tenía de hacer las invasiones. No... No dispongo de tonelaje. Ni tonelaje. Ni fuerza. Si... Me quedan los mismos barcos. Los que estoy construyendo. Un encuentro. A ver dónde. Quizás sería hacer tres flotas. Repartirlas un poco... No. Ya no va a venir. Un encuentro. Un encuentro. Un encuentro. Pues nada. Torpederos. Empedio. Tiene un montón. Escuchemos. Creo que esta sí, será la última batalla del vídeo. Crucero protegido. no sé cuál es la diferencia entre el crucero protegido y crucero acorazado estando casi casi en la misma categoría supongo es el que será la protección del cinturón como alguna distribución o algo sería cuestión de mirarlo a ver los acorazados tres cruceros pesados protegidos etc 3 cruceos ligeros contra 2 acorazados 7 pesados 6 ligeros 4 destructores y 6 tortos vamos a ello a ver esto se pone intensa espera espera el san cristóbal es el grande no es el modelo esto de él el santa bar está bárbaro no santa vida vale qué bonita estampa no 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 a la miniatura vale, pasemos vamos a marcar en el sur este sería un poco para allá espera, espera me lío esto fuera a esto que emite vale, tiene que estar cerca más que no porque nos ha bajado la velocidad lo que tiene el modelo este es Santa Bárbara Santa Trinidad, perdón que los cañones grandes llegan a 30 espera no, llevo a 21 21 kilómetros, 20 10 y ya la que te acercas a unos 3 kilómetros y medio te lo comes todo casi casi hasta los torpedos este no tiene tanto este pequeñito no, activo está casi desfasado yo yo vale venga 10 5 tiene que estar esto ya abro yo voy a estar disparando ah no ok 4 de estos tínutos y este llega a 10 kilómetros 95 personas a 2 cañones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. PENETRACIÓN 2S. 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 Tío, esto es puros jugadores, bro. Lo que es increíble es que no le da. Luego tú vas con un barco así y desde Cuenca, de la Cuenca de Saturno, te da. Cada uno. A ver, dale. A ver, dale. Tío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de lo que más sirve, o sea... ¡0,5! ¡Ah! Quédelo, por favor. Me puede costar tanto. ¡Fuego! Esto... vamos a abrir un poco. No me interesa tenerlo. No me interesa tenerlo. No... ¡Suscríbete! ¡Joder! Él abre latas. Él abre latas. Vale, a ver. Vamos a ir abriéndonos, que no me interesa quedarme tan expuesto. Vale, joder. Aquí no. Esto está aquí. Me actúen de... no puedo ponerlos de... Escolta. Talla pantalla. Y este. Este sí podría ser... Escolta. Escolta. Y... Tiene a este. Y... Tres disparos... Otro. Y es que mira. A 18. Este. Y si va a 18. Escolta. Eso no va. A ver. Pregate eso. Por acá. Escolta. Y por ahí también me disparan. Que me dispara por aquí. Que... El rango que tiene. Escolta. Perfecto. Aguantina. ¡H節一 civil! Ya está hecho. Me ha ido pegando. Ya está. Ya está. Un daño por todos lados. Bueno, a ver, subamos la velocidad. Otro muerto. ¡Chinosa! 21, 20, 12, 10, 8... Ya se mueren. Siguiente. Que los mira, ahí se hunden. Ya se mueren. 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 Justo lo marco o justo lo hunde. 11.700 de daño. Qué bestialidad de barco. Y son cañones de dos, son torretas de dos cañones, los barriles. A ver, lo ponemos al doble. Bueno pues mira, todo lo que había cerca lo han cargado. Vamos, yo estoy en este barco de aquí y estaría acojonado. Nada, aún se defiende eh. Bueno, los disparos pequeños me parecen a esto. No. 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 No sé si es que los envían a andanadas. No. 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 estoy muerto allí, va, pero no vale, ¿eh?, el barco, me voy a ir naciendo de ser. Si no ocurre nada, 19. ¿Qué le han dado? No, hay otro pequeñito aquí. No hay miedo. Hombre, a la larga los acabaré brillando, ¿no?, pero vaya tela. Combate largo... largo. Pido mío, creo que va bien. La línea de batalla, tres que hagan de pantalla y tres de escolta. Creo que la estructura. El Carnarvon... Que vaya... Antes lo digo... ¿Qué le pasa? ¡Uy! ¡Andado! ¡Andado! Estoy quedando sin... Cojo otro. Ah, espera, han dado la vuelta. Me pierdo toda la flota. Tía, pero... Mira. ¡Qué asco del barco! ¡Mira! ¡Otro hundido! ¡Adiós! 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 Que... Que... Ah, espera, de que quedaban aquí. Y yo he cortado. El fin de la batalla. Poblio, quedaban barcos. Algunos. Hostia, se muerdo. Y llevo 10.000. He perdido 18. A ver qué he perdido yo. La leche. Vaya tela. Vaya... Vaya... Vaya tela. Vaya... Vaya... Vaya tela. Vaya... Vaya tela. A ver cómo vamos. Muy bien. Mira. Daño ligero, ligero, ligero. No va a ir a reparar, ¿no? Mira, la operación 2S Creo que ya la han perdido aquí La han perdido aquí Lo que han perdido Sigo perdiendo muchos transportes Vale Cruz de Francia para pillar la provincia Aquí A ver Me decía yo que iba a tardar mucho en no atacar Pues se me puede ir a tomar por saco, eh A ver, ¿qué momento contra Inglaterra gano? Contra Francia Contra Francia Izquierdo Contra... No Estados Unidos, nada Contra Rusia... China Estamos ahí, ahí Japón, nada Contra... No, espérate ¿Ves? Ya Rusia... Rusia... Gano por mucho Contra... Italia ¿Contra quién no estoy en guerra? Austro-Hungría Es el único que no tiene puerto No le veo ninguna flota Bueno... Mmm... Tengo descontento... ¿Cómo va? El... Producto interior... Está cayendo... Está cayendo... Pico... Ay... Si... En Imperio Británico... Te asco... Italia... Acorazados... Aunque... A ver... Acorazados... Yo también tengo acorazados... Si lo... Si los tienes como los... Como los otros que acabo de hacer... Claro... Lo mío es poco... Pero de buena idea... Potencia de la Marina... 21% 50... Potencia de la Marina... 100% Estancia también... Vale... Hasta aquí el capítulo de hoy... Espero que... Os haya... Gustado... Y nada... Nos vemos a la próxima... Adiós... Estала... ¿De acuerdo? Si...